A lo mejor tú me deseas el mal Me imagino tu cara al sonreír Y si crees que de mí te burlaste Ahora escucha lo que voy a decir Tengo novia nueva, mira que bien me va Ella sí sabe lo que me gusta a mí Tengo novia nueva, mira que bien me va Y es más bonita y no la cambio por ti Que te iba a pasar, te lo dije muchas veces No me llames pa' que contigo regrese Para mí que tú eres mala suerte Yo estoy que ni en fotos quiero verte No vengas a decirme que no tienes quien te bese No te odio porque ni eso te mereces Porque no te desapareces Sin ti yo me siento mejor mil veces Ahora me doy una vida, fiesta, mucha salida Mira cómo disfruto y tú sigues de luto Porque todo lo nuestro ya murió Murió, murió Tengo novia nueva, mira que bien me va Ella sí sabe lo que me gusta a mí Tengo novia nueva, mira que bien me va Ella es más bonita y no la cambio por ti Me cansé de tu rechazo Y mejor lo sigo y paso Y aunque no quieras verlo, tienes que aceptarlo Yo tuve que hacerlo, vas a superarlo La que tengo ahora, ella está durísima Todo natural, purísima No te puedes comparar Te a los celos tienes que parar Tengo novia nueva, mira que bien me va Ella sí sabe lo que me gusta a mí Tengo novia nueva, mira que bien me va Es más bonita y no la cambio por ti N.I.C.K Niki, 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 Jam Saga, Saga, White, Black J.H. Beats Dímelo, Johnny La industria Tico,ente, V 로y Tico,entrónoma 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 Niki, Niki, Julio